Está elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a las Mujeres con Diversidad Funcional Reconocida, que afirman haber sufrido violencia física, sexual o miedo por parte de sus parejas o parejas solo en el ámbito de la pareja. Representan un porcentaje del 23,3%, una cifra bastante superior al 15,1% de quienes no tienen certificada ninguna discapacidad. Otro dato, desempleo. En el caso de las mujeres con discapacidad, esta tasa se dispara hasta alcanzar niveles próximos al 70%, niveles que son aún mayores en el caso de la discapacidad intelectual. Y en cualquiera de los casos estas tasas son siempre superiores a los de los hombres con o sin discapacidad. Esta es la realidad. Dos ejemplos. ¿Y ustedes qué hacen? Pues nos traen un texto genérico en el que en realidad no proponen absolutamente nada. Pues mire, yo voy a aprovechar para darle algunas ideas. Podrían haber propuesto, por ejemplo, ampliar la definición de violencia de género, porque es que resulta que muchas veces la violencia no es ejercida en el ámbito de la pareja, no es la pareja o la expareja, sino otros cuidadores. Y estas mujeres víctimas están absolutamente desamparadas a nivel estatal. Podrían haber propuesto también, por ejemplo, el apoyo de intérpretes para personas con discapacidad auditiva en las comisarías o en otros recursos, como pueden ser las casas de acogida, para facilitar que puedan denunciar y que luego puedan salir de casa de la persona que las está agrediendo. Podrían también haber hablado de formación de los agentes y del personal de los juzgados con los que entran en contacto las mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia. Podrían haber aportado, por ejemplo, propuestas para la inclusión laboral de mujeres con diversidad funcional para ayudarlas a tener independencia económica, herramienta fundamental para defenderse de la desigualdad y de la violencia. También podrían haber propuesto que en los estudios e índices se compute a las mujeres con discapacidad que sufren violencia machista, porque hablaba usted de visibilización. Precisamente, si no aparecen en los datos, son invisibles y, por tanto, su situación no se soluciona. Pero es que más aún, es que hace años que podrían no solo haber propuesto todas estas cosas, sino que podrían haberlas hecho realidad, porque es que resulta que ustedes gobernaban y ustedes gobiernan, que parece que se le ha olvidado que son el partido en el Gobierno. Y, en vez de eso, han preferido escribir tres líneas diciendo que la igualdad está muy bien y que están a favor de la igualdad. Y, ah, han preferido también elaborar unos presupuestos que no destinan ni un céntimo a la lucha contra la violencia machista y al pacto, despreciando a la subcomisión que está trabajando en ello. Han decidido también no hacer ningún esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de las mujeres con discapacidad. Evidentemente, no estamos en contra de lo que ustedes proponen, porque no proponen absolutamente nada. Señora Alba, si va a concluyendo, por favor. Pero les pediría un poquito de seriedad y un poquito de responsabilidad, que estamos hablando de vidas de personas que tienen los mismos derechos que ustedes y que yo. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Alba. Y, para finalizar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, la señora Álvarez. Gracias. SEÑORA ÁLVAREZ. Muchas gracias, presidente. Señorías, yo quiero hacer algunos recordatorios. El primero, que fue… El primero, que fue… ...